Amigos, ya les había anunciado, hoy me acompaña una mujer espectacular. No tiene nada que ver con el espectáculo, sé que lo disfruta, le gustan las artes, la cultura, pero una mujer de empeño, de batalla, con una hermosa sonrisa, una voz, que yo no sé quién se puede molestar con esta señora, yo sé de alguien, lamentablemente se llama Roberto también, pero eso lo dejamos para otro día. Óigame, alguien que ha echado pie en tierra por lograr muchísimo más en la transparencia de este país, porque la gente tenga acceso a financiamiento, que participe, para que las pequeñas y las medianas empresas tengan un rol importante en este país. Para mí es un placer recibir esta noche, después de una gran mano de domino, que le ganamos, Varsovia y yo, a la doctora Yocasta Guzmán, directora de la Dirección General de Contrataciones Públicas de nuestro país. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, pero te gané yo a ti, Varsovia. Es que yo tengo mala memoria, doctora. Te lo recuerdo. Tengo que tomar algo para eso. Fos postimol. Eso es, bien, bien. Cuénteme usted, no se puede quejar de la presentación. No, es verdad. No mentí en nada. No, no, gracias. Vamos a dejarlo ahí. Cuénteme, sé que la semana pasada su dirección y usted, todo su equipo, lanzaron algo verdaderamente novedoso, una aplicación en principio para Android, que qué es lo que le permite a la gente. O eso es nada más para los empresarios, es para Varsovia, por ejemplo, que está aquí, para los periodistas, para quién es esa aplicación. Mira, esta aplicación es la aplicación que denominamos Compras RD. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros con esto decimos que hemos dado un salto, pero exponencial, porque hemos pasado en 26 meses de no tener información de los procesos desde la convocatoria a tú tenerla en la palma de tu mano. Es decir, tú teniéndose un teléfono Android, tú vas a poder ver, ¿dónde está cuál cámara? Tengo, van a entrar, tú vas a poder ver toda la información de los procesos de compras del gobierno dominicano. Ya. Ahí tú la vas a tener inmediatamente actualizada. Pero, doctora, cuando hablamos de los procesos de compra, ¿de qué hablamos? Absolutamente de todo, ¿de qué estamos hablando? Las licitaciones para construir las escuelas, por ejemplo. Claro, están ahí todos los procesos. Nosotros decimos, hemos pasado de no tener información a tenerla. ¿Qué nosotros decimos? En el 2011 teníamos menos de 2.000 procesos publicados solamente para fines de pago. Es decir, no eran concursos. En el 2012 nosotros tuvimos más de 6.000 procesos, de los cuales más de cuatro fueron después de septiembre. Y el año pasado terminamos con 60.000 procesos publicados. 60.000. Esas son las 60.000 oportunidades que como mínimo tendrá la gente anualmente en su mano. En la palma de la mano. Ahí va a poder saber. Y ahí está todo, cuánto puede participar, a quién se puede dirigir. Así es. Ahí no hay confusión ni nada, después no te van a cambiar una cosa por otra. No, ahí nosotros, claro, solo la publicidad no es suficiente. Claro. Nosotros hacemos un monitoreo luego de esos procesos, vemos si en los pliegos las especificaciones técnicas y los criterios de evaluación son razonables, si cumple el objetivo que tiene ese proceso. Y luego también escuchamos a los proveedores. Si un proveedor tiene una queja, ¿dónde va? Va a la dirección de compras. Porque nosotros nos hemos encargado de capacitarlos, incluso de enseñarles cómo impugnar un proceso, cuando él entiende que ese proceso ha sido mal llevado. Ahora, ¿a quién se le ocurrió eso? Porque hacerlo muy transparente también es un arma de doble filo, porque hay que llevar todo ahí a pie juntillas. Eso es lo que queremos. Y lo que decimos es, es verdad que podemos equivocarnos, pero lo que decimos también, tenemos que arriesgarnos y confiamos en que la gente, si ve algún error, nos los notifique. Claro. ¿Qué nosotros queremos, por ejemplo? Que en un proceso cualquier cambio que haya que hacer se haga en el tiempo que la ley establece. ¿Qué establece la ley? Dentro del 50% del plazo, el que está participando puede presentar preguntas, solicitudes de aclaraciones, solicitudes de cambio a los pliegos. Luego, la institución tiene hasta el 75% para entonces corregir o enmendar los pliegos. Y a partir de ahí no puede cambiar nada. Pero si tenemos el alerta rápida, entonces ¿qué hacemos? Hablamos con la institución, la institución normalmente cambia sus pliegos y el proceso continúa igual. Es decir, nosotros tenemos medicina preventiva contra la opacidad. Porque lo que queremos es precisamente que a la gente tener en su mano toda la información, le sirva primero para participar y segundo para dar la alerta que tenga que dar. Claro. Nosotros somos receptivos. Este gobierno de verdad, Cabada, yo entiendo y mucha gente entiende que ha dado un salto el país con las políticas públicas del gobierno en compras. No porque esté yo ahí, claro. Tengo que hablar porque conozco muy bien el detalle. Pero nosotros hemos pasado, y nosotros decimos que con compras públicas ha pasado eso de políticas asistenciales, clientelares a políticas de desarrollo. No lo está diciendo porque usted es danilista, ¿no? No. Yo soy sobre todo dominicana. Ya. Sobre todo dominicana, muy comprometida con mi país, muy comprometida con la mejoría de la gente. Y en eso me identifico completamente con el presidente Danilo Medina. No porque él sea danilo, sino por las políticas que él está implementando. ¿Qué dice Danilo Medina? Normalmente el tema de las compras se había utilizado como un tema clientelar. Tú hiciste política por mí, entonces yo te doy una contrata. ¿A ti te tocan construir tres escuelas? Él dijo, no, eso se acaba. Entonces, ¿qué dice él? Este poder de compra que tiene el Estado tiene que ir a que se desarrollen los sectores productivos. Porque nosotros tenemos mucha pobreza, mucha marginalidad, mucha exclusión. Somos de las zonas más, ¿cómo se llama? Más desiguales. Más desiguales a nivel de toda la tierra, de toda la tierra. Y entonces tenemos de alguna manera que cambiar esa lógica. Y si a eso le sumamos un proceso de transparencia, de mostrarlo todo, que la gente tenga el nivel de acceso amplio y abierto, a verlo tal cual es posible para todos, yo creo que es un punto a favor. ¿Sabes qué es lo que pasa, Gabada? Y eso a mí me encanta decirlo y sobre todo que la gente lo entienda. La gente piensa que el gobierno compra cosas sofisticadas y no, el gobierno compra lo que tú compras en tu casa. ¿Qué tú compras en tu casa? No, yo compro de todo un bombillo, ahora se me fundió un bombillo. Compramos bombillos. Compramos ahorradores y que sea de luz amarilla porque me gusta también. Compramos. Usted compra también. Comida. Comida. De cimenta. Aceite de crisol para hacer unos pastelitos de navidad. Ay, riquísimo. ¿Usted le encanta eso? Yo sé. Hoy yo leí una receta que es de queso de cabra, nueces y menta. Y estoy loca por hacerlo. Ay, 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 ay. Eso es espectacular. Espectacular. No, pero cuando usted lo tiene que traer, usted me mande y yo lo pruebo. Comprometido a que lo hagamos así. Oiga a mí, yo confío en eso. Mire, voy a aprovechar que Jonathan Lidiano, Toribio, está aquí, que es el encargado de tecnología, adelante joven, de la dirección de contrataciones públicas de nuestro país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un placer, joven. Ustedes se conocen, se ven de vez en cuando en los pacientes. Explíquenle un poquito a la gente. La doctora ya estaba loca por hacerlo, pero no sabía que usted había llegado y estaba por detrás. Para que muestre ahí en esa tablet que usted tiene Samsung por demás. Usted está en la onda, ¿eh? Ve todos los Samsung que tenemos. ¿Cómo es lo de la aplicación? ¿Cómo la gente lo puede descargar y qué puede ver ahí? Muy sencillo. La aplicación, usted entra al Play Store y aquí busca la aplicación Compras RD. Ajá. Cuando entra a Compras RD, presiona y aquí la puede descargar. Descargar, ya. Después que la aplicación está instalada, la aplicación es muy simple. Tiene tres botones. Ya. Procesos de compra, donde puedes consultar todo lo que está en el mercado público. Todo eso está en el mercado público ahora. Todo eso está. Y lo ve cualquiera, el que está en Montecritte y en cualquier lado. En cualquier parte del mundo. Ya, y en cualquier parte del mundo. Y te dice los procesos que tienen entrega de ofertas más próximas. Ya, ¿de qué, por ejemplo, estamos hablando? ¿Qué es lo que hay ahora? Artículos de artesanía para el Jardín Botánico Nacional. Ya, eso está ahora en un proceso de compra. Ahora mismo en un proceso. Lo está comprando el Jardín Botánico. Lo está comprando el Jardín Botánico. Ya, cualquier artesano puede participar ahí, ve las condiciones y participa. Entra al Jardín Botánico y aquí tiene los datos del proceso. Ya, qué bien. Aquí en los detalles puede ver toda la información del proceso, puede ver los datos de contacto. Espectacular, espectacular. No, es, nosotros decimos, es tu pasar de no tener información a tenerla en la palma de tu mano. ¿Qué más puede dar la aplicación? Muy sencillo. Tú puedes dar notificaciones. Si yo soy constructor, ¿yo puedo programarlo para que me diga todas las opciones que hay? Tú entras a la opción de configuración. Configuración. Y aquí tú configuras lo que te interesa. Lo que me interesa. Y eso solo va a recibir. Si te interesa, por ejemplo, un proceso dirigido solo a mi Pymes, marcas aquí que te interesan los procesos de mi Pymes. Claro. Si quieres notificaciones, habilitas las notificaciones. Qué bien. Mi diario, todas las mañanas, te va a decir, hay tantos procesos nuevos con esas características. Ya, qué bien, qué bien. Y eso lo mejor. Y eso se hizo in-house. Eso se hizo en casa. Por eso no pagamos un centavo ni cobramos un centavo tampoco. Ya, es una aplicación gratuita. Gratuita, completamente gratuita. Estará después en otros soportes. En las próximas semanas estaremos migrando a Apple. Claro, porque tiene que ser validado primero. Claro, claro. Pero qué bien. Y también estamos buscando algún mecanismo, porque hay mucha gente, sobre todo en el interior del país, que no tiene teléfonos inteligentes. Claro. Entonces, estamos buscando de qué manera podemos enviar notificaciones por SMS para que les llegue también a esas personas. Ya. Porque esto que está planteando el gobierno es real, eso no es que es el año que viene, eso es que ya está pasando. Claro. Y está pasando desde hace dos años. Y entonces, nosotros lo que decimos, al principio había una incredulidad. Total. Que yo le decía al equipo, señores, yo me siento como que la gente dice, oye, este tipo estará loca, ¿ya cree que nosotros le vamos a creer? De verdad, tú le veí en la cara a la gente. Sí, en la cara. ¿Qué digo yo? No tengo que llevar evidencia. Y ahí lo que hemos hecho es con proveedores que ya han sido adjudicados, zapateros, panaderos, textileros, hacemos videos. Claro. Y lo llevamos con nosotros. Y entonces, cuando la gente ve, pero además le llevamos. Vista, hace fe, decía mi abuela. Definitivamente, lo que te entra por los ojos no se te olvida. Y luego, ¿qué le llevamos? Por ejemplo, cuando vamos a las provincias, si vamos a Santiago o si vamos a la provincia de Duarte, nosotros llevamos la información de lo que el Estado está comprando en esa provincia. Claro. Cuando tú le vas diciendo a la gente los montos y qué el Estado compra, se le van poniendo los ojos grandes, grandes, grandes. Y la felicidad total. Felices. Y luego no te quieren dejar ir porque dicen, doctora, yo necesito más información. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Vengan a darnos el taller, vengan a capacitarnos, ¿cómo me inscribo? ¿Qué tengo que hacer? Y a partir de ahí se crea una relación hermosa, realmente hermosa. Qué bien, qué bien. Pues, qué bien, Jonathan. Gracias. Jonathan Toribio, del Departamento de Tecnología, de la Dirección de Contrataciones Públicas. Doctora, muchísimas gracias. No la puedo dejar ir. Claro. Sin hablar de algo que usted trajo, pero de un tema que sigue en el ambiente. ¿Cómo va el proceso con la Junta Central Electoral? No me vaya a decir que usted todavía no ha leído la sentencia. No tengo la sentencia. Cuando entro a la página del Tribunal Constitucional, hay un dispositivo como de cuatro líneas que dice que el tribunal, tomando en cuenta lo que establece el artículo 212 de la Constitución, que dispone que la Junta tiene poder reglamentario para asuntos de su competencia, es decir, los electorales, ha dicho que la Junta tiene competencias accesorias. Eso es lo único que dice. Yo no tengo la argumentación. Hemos llamado todos los días. Yo tengo una persona llamando al Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional no debía, como parte de usted actuante, en 72 horas darle? Debió haberlo dado. El fallo. Ellos dicen que ellos tienen ese sistema. No tienen papel. Bueno, nosotros hemos hecho muchas solicitudes, pero todavía no la tenemos. Y lo que le hemos dicho a la gente es que hasta que no tengamos la argumentación del tribunal, no quisiéramos referirnos al tema. Ahora, lo que sí he prometido es que cuando salga la sentencia la estudiaremos y daremos a conocer la opinión de la dirección. ¿A usted la han acusado hasta de hacer complo y de cosas? No, quien me conoce a mí, Roberto Cabada, miren. Para nada. Para nada. ¿Saben que lo que nosotros somos es una mujer de trabajo? Una mujer que quiere ayudar mucho a su país y que está muy comprometida porque yo me he tomado muy en serio la posición en la que me han designado. Tanto así que yo vine a presumir un poco hoy aquí. Brillante esta mujer, brillante. ¿Usted ha traído este premio que le han dado de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales? Nosotros pasamos de que nadie supiera que nosotros estábamos haciendo a que la dirección de compras en dos años ha sido reconocida por el liderazgo en las compras públicas. Y lo que tenemos son muchos amigos relacionados en todos los países de la región que quieren conocer lo que nosotros estamos haciendo aquí con compras y con pymes. Porque en todos los países tienen agenda desvinculada y nosotros lo hemos unido y por eso hemos tenido un cambio importante. Y también de lo que quieren conocer de las comisiones de veiduría y del Observatorio Ciudadano que son pilares de transparencia que este gobierno ha invitado a la gente a que participe. Y lo más importante de todo, Cavada, es que la gente que está participando también se lo ha tomado muy en serio. ¡Qué bueno! Y me imagino que le preguntarán ahora por esta app y por todo. Son los primeros que la conocieron. ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Son los primeros que la conocieron y ahí solo para terminar. Usted acaba de terminar la semana pymes. Sí. Ayer, un éxito total, dentro de esa semana nosotros implementamos una herramienta que se llama Rueda de Negocios. ¿Y de qué se trató eso? Llevar nuevos proveedores que quieran suplir al Estado y ponerlo a dialogar con instituciones como la Policía Nacional. Para nosotros, el éxito de la Policía Nacional, lo ha dicho Transparencia Internacional, debe ser difundido porque ellos dicen que en ningún país la policía permite que se inmiscuyan. Y aquí dentro del Plan de Seguridad Ciudadana, Compras ha trabajado con la policía y la policía está por el librito. No dicho por nosotros, sino por los proveedores. Luego, ahí estaba Educación, estaba Salud, estaba la Dirección de Impuestos Internos y estaba también el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y lo más hermoso de esa experiencia, hubo unos casi 100 proveedores que participaron, tuvieron ruedas de negocios con esas cinco instituciones. Y lo más importante de todo fue que se fueron como amigos. Ellos decían, yo no sabía el poder que yo tenía como institución de cambiarle la vida a la gente. Y la gente que participó dice, yo creía que yo estaba en otro país. Yo pensaba que no estábamos en República Dominicana. Que no iba a negociar nunca con alguien de la policía. No le decían, no, 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 estamos aquí y ahora. Y somos nosotros los protagonistas. Enhorabuena. Pues le felicito una vez más por este premio, por todas estas noticias positivas, por las que vendrán. Sí, muchas. Y ojalá nuestros amigos también del Tribunal Constitucional ayuden rápido a que se entregue, como debe de ser la sentencia, para seguir el proceso. Gracias mil doctora. Muchísimas gracias a ti. Le felicito y reitero lo que dije al inicio. Gracias por estar en este gobierno, por participar de él, por acercarnos a las pequeñas y a las medianas empresas para que la gente lo conozca. Por transparentar los procesos que eran antes tan engorrosos y tan complicados y tan solapados, para no decir otros nombres. Gracias, eso se lo debemos a usted, a todo su equipo, a la voluntad del gobierno, para ello, al presidente, por supuesto, y a muchísima gente más de la sociedad civil que ha apostado a eso. Estamos por buen camino, cabrón. Así sea. Gracias, gracias mil. La doctora Yocasta Guzmán, directora de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en exclusiva en esta emisión estelar.